Mmm, la primavera. Amante de la democracia y los Beatles pero enemiga de la sopa, así es Mafalda, una niña no tan niña que cumple hoy 56 años y cuyas ideas y reflexiones siguen aún más vigentes que nunca. El amor. Este personaje fue creado el 15 de marzo de 1962 por el artista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Kino, quien plasmó en Mafalda la inconformidad de una generación. Y este es el mundo de Mafalda. Mafalda está en todas partes, no solo porque sus libros hayan sido traducidos a 30 idiomas, su figura es un referente de la cultura pop, pues la encontramos desde el papel hasta en el barrio Colegiales en Buenos Aires, donde hay una plaza Mafalda, en el barrio de San Telmo, donde está la escultura de la niña en tamaño real, e incluso en el subterráneo de Perú y en el metro de París. Y es que si quisiéramos entender parte de la historia de Latinoamérica y el mundo, lo podríamos hacer a través de los ojos de Mafalda. Por eso en Días de Radio, hoy les compartimos 5 curiosidades que deberían saber acerca de este icónico personaje. 1. Mafalda fue concebida para anunciar electrodomésticos. La misma niña que tanto reflexionó sobre el capitalismo, la economía y el orden mundial, es fruto de la sociedad del consumo. Al poco de publicarse en 1963 el libro Mundo Quino, el primero de humor gráfico de este dibujante argentino, a Joaquín Lavado le piden diseñar una familia de personajes para poder promocionar los electrodomésticos Mansfield de la firma Siam Ditela, en un periódico argentino. La campaña nunca vio la luz y Quino guardó a su niña en un cajón. Unos meses después, cuando le piden publicar una tira en el semanario Primera Plana, Mafalda se convierte en papel prensa y comienza su carrera a la fama. 2. ¿Por qué Mafalda? A continuación presentamos el panorama internacional de noticias. Mafalda, apaga la radio y dormí. La niña recibe el nombre de Mafalda por uno de los personajes de la novela Dar la cara del autor David Viñas, que luego se convirtió en película estelarizada por el mismísimo Leonardo Fabio. Aquí vuelve el comandante Neil Armstrong, planeando no darle el vuelto a la NASA. 3. Mafalda vivió en San Telmo. Poco se sabía del hogar de la familia de Mafalda, más allá de que vivía con su hermanito Guille y sus padres en el departamento E, en un edificio donde habitaba también su amigo Felipe. Pero lo que la gente no sabe es que ese edificio sí existió y existe todavía en el barrio porteño de San Telmo, en el número 371 de la calle Chile, muy cerca del hogar de Quino. Aquí vivió Mafalda, presa en una placa del edificio. 4. Mafalda fue censurada. La siempre crítica a Mafalda no cayó demasiado bien en algunos sectores. En España, la censura franquista obligó a los editores a poner una franja en la portada del primer libro de Mafalda, con la que se declaraba como una obra para adultos. Mafalda también tuvo que enfrentarse a la censura en otros países como Bolivia, Chile y Brasil. 5. Felipe existió realmente y vivía en Cuba. Si alguna vez han leído a Felipe, el mejor amigo de Mafalda, sabrán que es bastante soñador y que su juego favorito es el llanero solitario. Pero lo que quizás defina más a este personaje son sus dientes de conejo, su cara alargada y su pelo despeinado. Estas mismas facciones son las del periodista argentino Jorge Timosi, quien trabajó en la agencia cubana Prensa Latina y que fue buen amigo de Quino, quien años después le confesó con un afiche que el personaje sí estaba inspirado someramente en él. ¡Gracias!